Miren, esta información es muy importante y un poquito sorprendente. Demócratas en el Senado están pidiendo también que se le ponga un poquito de frenos a otro bill de estímulo. Esto no me sorprende de los republicanos, pero nos sorprende de los demócratas. Algunos lo ven como un gran gasto sin objetivo específico. Y vamos a hablar en este video sobre qué dice Mitch McConnell sobre todo esto, ya que el Senado está hablando en estos días sobre estímulo, pero tienen información que hay que analizar. Así que dale like a este video, activa la campana de notificaciones y suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguna información. Miren, el senador demócrata de Maryland, Ben Cordy, le preguntaron que si apoya otra ronda de cheques en un bill de estímulo. Él es un senador demócrata y Ben Cordy dice lo siguiente. Me gustaría que miráramos la ayuda que dimos y obtener buena información económica en el valor de esto, desde el punto de vista de nuestra economía, pero aún más importante que sea justo para las personas que en verdad han sido afectadas, que están heridas. Esto se lo dijo él al periódico The Hill. También Ben Cardy dijo, pagos directos tenían más sentido en marzo, cuando el Congreso quería sacar el dinero lo más pronto posible, pero ahora los estados están permitiendo a los negocios reabrir. Los legisladores miraremos quiénes necesitan más alivio en los próximos meses. O sea, él está diciendo que se esperen un poco, que en marzo se hizo rápido porque se necesitaba sacar dinero, pero ahora se están abriendo los estados que hay que ver, que hay que esperar. Eso es lo que están diciendo los republicanos. Me sorprende que el demócrata lo diga, aunque no es una idea descabellada. Yo siempre he promovido el trabajo y que se trabaje, pero también veo justo y prudente que se le dé un dinero de estímulo a las personas que lo necesitan en estos momentos, que no son personas que quieren pedir, no son personas que quieren vivir del gobierno como tú que ves este video. Son personas que han sido afectadas por la condición del COVID que no es culpa de ellos. También dijo, queríamos conseguir dinero rápido. Dimos depósito directo y cheques. Y también usamos el PPP, el Paycheck Protection Program, que voy a hablar sobre eso al final del video, que hay buenas noticias sobre eso. Pienso que la próxima ronda debe ser más dirigida a esos que en realidad lo necesitan. El senador Ben Cardin es miembro del Comité Financiero del Senado. Él no es un loco. Los miembros del Comité Financiero del Senado tienen mucho que decir cuando se viene a dinero, porque ellos son los que supervisan el gasto y el dinero de todo lo que pasa aquí en los Estados Unidos. Dice que hay debate sobre si poner o no poner más dinero de estímulos de pago directo. Y ese debate, dice que un debate, o sea, hay que hablar tanto eso. Yo estoy de acuerdo que quiten mucho de las cosas del bill de 3 trillones, pero el pago directo que no lo toquen eso porque la gente lo necesita. Todo esto que él acaba de decir, yo no lo considero buenas noticias, esa pausa, pero eso no significa que no den dinero de estímulos para las personas. Lo que significa es que quieren una pausa, un approach de esperar y ver qué pasará con la economía cuando los negocios empiecen a abrir. Y también creo que el próximo bill de estímulo lo modificarán mucho y será algo diferente. Te digo eso porque ahora, próximo, te diré lo que dice Mitch McConnell, el señor Mitch, que nos tiene informado, el más que sabe, como dicen nuestros hermanos puertorriqueños, el más que sabe, Mitch McConnell. El bill de 3 trillones, el Heroes Act, eso lo aprobó la Cámara de Representantes, pero ustedes saben que a la Cámara de Representantes le dicen la Cámara Baja y el Senado, la Cámara Alta, que son los que saben en realidad. Y ellos, demócratas y republicanos en el Senado, dicen pausa un poquito, pausa, vamos a ver qué pasa. Y si no hay urgencia, rápido, una presión no se mueve. Te voy a poner un ejemplo de urgencia y de presión. Si Donald Trump le da para que muevan un estímulo, que Donald Trump no está de acuerdo con ese estímulo, no se confundan. Pero un ejemplo que Donald Trump quisiera ese estímulo, estuviera tuiteando todos los días y mandando fuego. Miren, no quieren aprobar, no quieren darle dinero a la gente. La estrategia de Donald Trump es poner la gente en contra de quien sea que él esté atacando. Y esa es la fuerza de Donald Trump, porque él tiene sus supporters, quien los apoyan sin importar lo que diga bueno o malo, sin analizarlo, si es mentira o si es verdad, lo van a apoyar. Y esa es la estrategia de él, poner la gente en contra para que la gente sea quien haga presión. Pero como Donald Trump tampoco está en ese bill, ese bill está tranquilo, tomando polvo en el Senado. Miren lo que dijo Mitch McConnell, muy importante aquí. El Congreso decidirá si pasa un bill de estímulo de COVID-19 en un mes. Eso lo dijo él hoy, 29 de mayo, viernes 29 de mayo. Dijo que en un mes el Congreso decidirá. Si se pasa, será el último que se pase un bill de estímulo que tenga que ver con el COVID-19. Las posibilidades son muchas. Siempre él ha dicho, se va a pasar algo, se hará algo. Todo el mundo dice que se hará algo con un bill de estímulo. Pero están esperando demasiado. Un mes yo creo que es mucho. Miren lo que él dijo aquí realmente. Estamos mirando cuidadosamente a un cuarto y final bill. Podrás anticipar la decisión sobre ir adelante con el bill en un mes. O sea, hoy 29 de mayo. Estamos hablando la última semana de junio. Podría ser lunes 29 de junio o lo más pronto que sería, sería lunes 22 de junio. O sea, en un mes. De aquí en un mes se piensan hacer las votaciones, según dice Mitch McConnell. Y oigan aquí, muy importante. Esto es lo que tenemos que analizar muy bien. Y será estrechamente hecho. Pero diseñado para ayudarnos dependiendo de dónde estemos en un mes. No de dónde estábamos hace tres meses. Wow, pero puede hacer una canción tiradera de Mitch McConnell para Nancy Pelosi y los demócratas. Wow. O sea, que él está diciendo que los demócratas están pensando de cómo estábamos hace tres meses. Y que él dice que ahora esto que se hará es de dónde estaremos de aquí a un mes. Mitch también dijo el próximo bill será escrito en el Senado y con el apoyo de la administración de Donald Trump con entradas y opiniones demócratas, los cuales se necesitará su apoyo para pasar en el Senado. O sea, eso está bien. Aunque el Senado es republicano y ellos los controlan, ellos controlan el Senado, se necesita el apoyo demócrata en el Senado. Ahí es que entra la separación de poderes aquí en los Estados Unidos, que yo estoy súper, súper de acuerdo con que se separe el poder, que el presidente no tenga todo el poder, que un partido no tenga todo el poder, que todos, todos compongan el poder entre el poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo. Eso yo lo veo muy bien. Entonces, pero miren, esto es importante. Él dice que ese bill será escrito en el Senado, lo que significa que será escrito por los republicanos y será estrechamente, que será menos dinero en vez de tres trillones. Él dice que no piensan gastar más de un trillón. ¿Qué tú opinas sobre esa parte? Sería bueno que apoyaran más de un trillón los tres trillones o que sea solamente un trillón enfocado en el COVID-19? Yo honestamente tengo que decirle que yo estoy más enfocado en que que vayan a la mitad. Por ejemplo, que no sean tres trillones porque pusieron muchas cosas de más, pero que sea 1.5 trillones. Eso estaría bien. Así pueden darle dinero a los gobiernos locales, dinero para las personas y dinero para los negocios. Dinero para las elecciones y para el internet rápido. Eso lo pueden quitar. Siempre yo lo he dicho. Dice Mitch McConnell que no apoyará un plan que no incluya cubrir los doctores y negocios de algunas demandas mientras la economía se abre. O sea, liability protection. Mitch, Donald Trump y los republicanos quieren liability protection. Eso va porque va obligado. El Congreso ayudará, dice Mitch, el Congreso ayudará a quienes permanezcan sin trabajo, pero criticó los 600 dólares de non employment federal que hace que algunos ganen más en sus casas y no los motiva a trabajar. También reiteró que de acuerdo con el horario del Senado y de la Casa Blanca, ese bill no se convertirá en ley hasta después de varias semanas y las votaciones pueden ser que sea el 29 de junio o el 30 de junio. Lo más optimista que yo diría sería el 22 de junio que cae lunes. Digamos que voten el 29 de junio. Miren qué pasa. Esa es la última semana de junio, que eso ya yo lo dije en un video anterior. El video mío que se llama fecha aproximada para el próximo estímulo que dije la tercera o la cuarta semana de junio. Y eso está consistente con lo que acabo de decir Mitch McConnell aquí. El problema de esperar un mes completo es que si lo aprueban, esa gente no verán un dinero hasta mucho después. El bill donde te dieron los 1200 dólares. Ese bill se aprobó, pero el dinero vino llegando 15 días, 20 días después, un mes después. Y hay personas que al sol de hoy, dos meses después no han recibido el dinero. O sea, eso se tarda mucho tiempo. Si él espera un mes para ver qué pasará, para que la gente reciba ese dinero, pasarán dos meses. Entonces yo creo que deberían de actuar un poquito rápido, pero estoy de acuerdo que no se precipiten y vean cuáles son los sectores de la economía que necesitan más el dinero para inyectárselo ahí y que le den dinero a la gente. Nancy Pelosi responde a todo esto y dice una pausa. Dile eso al virus. El virus no está tomando una pausa. El hambre en América no está tomando una pausa. Eso dice Nancy Pelosi. Y esa es la situación que estamos pasando ahora en un approach de esperar y ver de un mes aquí en adelante que se empiezan a hacer negociaciones y votaciones. En el próximo video hablaré sobre el IRS. Lo iba a hablar en este video, pero haré un video solamente enfocándome en el IRS. Últimas actualizaciones que ellos dieron en su página que sería la considero muy importante que las personas deben de saber. Especialmente quien no ha recibido el dinero, que quieren saber qué pasará. Personas que le pusieron el dinero en otra cuenta de banco. Personas que le mandaron un cheque, pero no lo han recibido. Esa información es muy importante. Lo dejaré para otro video. Y miren aquí, la Cámara de Representantes aprobó hoy una ley para el PPP para extender esos beneficios del PPP, del SBA Program. Esa ley pasó en la Cámara de Representantes con 417 votos a favor y un solo voto en contra. O sea, cuando un bill lo aprueban en la Cámara Baja de Representantes con tantos votos, significa que no llegará muerto al Senado. Llegará bien y tiene muchas posibilidades de pasar. Eso va a pasar. Y esto es para que se le dé más dinero al PPP, que eso se acaba ahora el 30 de junio y lo extenderán hasta diciembre, hasta el próximo año el PPP. Para que reciban dinero los self-employed, personas como tú que no tienes un trabajo normal, que trabajas por tu propia cuenta, más dinero para los self-employed y más dinero para las compañías. Ese dinero del PPP es un préstamo que se debe de perdonar, que tú no lo debes de pagar, pero es para mantener los cheques de tus empleados. Hay muchos problemas con eso porque ustedes saben que muchos empleados se fueron y están en un employment y reciben más dinero y no quieren volver al trabajo. Pero creo que deben aprobar, deben aplicar quien pueda y los self-employed también. Por ese bill se votará en el Senado la próxima semana, pero yo te dejaré la página de que tú puedes ir al SBA y aplicar por el PPP. Te dejaré el link en la descripción de este video. O puedes ir a cabbage.com y aplicar por el PPP a ver si te pueden tomar tu aplicación. No sé si te la van a tomar ahora o no, pero si te toman tu aplicación para aplicar por eso, cuando se apruebe el bill en el Senado, tú ya estarás en la lista y puede ser de los siguientes que te aprueben el préstamo del PPP. Eso no es el EIDL que le daban mil dólares a las personas self-employed. Eso es un préstamo por como tú eres un self-employed, que tú eres tu propia compañía, tú aplicas también. Tú debes de tener un LLC o un Corporation, pero si tú no tienes con tu 1099 de taxes y tú puedes señalar los gastos que tú tienes en tu cuenta de banco, que te pueden aprobar el préstamo. El secretario del Departamento del Tesoro, Stephen Mnuchin, dijo que los bancos están requeridos a ver bien tu aplicación y aprobarte ese préstamo. Así que puedes aplicar. Así que miren, eso ha sido todo por este video del Raya Studios. ¿Qué te opinas sobre todo esto? Dale like a este video, activa la campana de notificaciones y suscríbete a este canal. ¿Qué te opinas sobre ese senador de Maryland, Ben Cardin, que dice que hay que esperar por el bill y ver y hacerlo más dirigido, más pequeño? ¿Qué te opinas sobre eso? ¿Y qué te opinas sobre la decisión de Mitch McConnell, que dice que se van a empezar negociaciones y votaciones un mes en adelante? Estamos hablando del final de junio o principios de julio. Yo lo veo muy tarde, pero dime qué tú opinas. ¿Qué te opinas sobre todo esto? Este es el Raya Studios.